Hola amigos de Medicina Extraordinaria, vamos a ver el caso ahora de Diana. Hola, soy Diana, tengo 30 años, soy técnica de enfermería y me voy a hacer una liposcultura. Diana, es una enfermera que está en sus 30 años, es soltera, no ha tenido bebés, sin embargo, siente que su figura no es la de antes. ¿Por qué? Porque ha engordado un poquito, está gordita, se siente mal, ha limitado ir a la piscina, no usa ropa apretada, no se siente a gusto con esa figura. Y lo que ella me pregunta y lo que ella quiere hacerse es una liposcultura. Me voy a hacer una liposcultura porque tengo unos gorditos que ya son muy difíciles de bajar de zonas localizadas, también del abdomen y también porque me quiero ver bien, pues, ¿no? Sobre todo para empezar el 2021. Tengo pensado hacerme la liposcultura ya desde hace años atrás, pero no me animaba porque no tenía, digamos, no me sentía en confianza o no encontraba, digamos, a un médico que me dé esa confianza para poder operarme. Encontraba un médico que me dio la confianza, que es el doctor Alberto Calvo. Bueno, yo he estado investigando, indagando en diferentes páginas y sitios y justo vi un video del doctor, el cual me dio mucha confianza y vi el resultado que también fue muy bueno. Pienso que la liposcultura sí va a dar un cambio favorable a mi vida, pues, porque me va a tener un poco, como que me va a subir más el autoestima, voy a poder usar las ropas que yo quiera, ya no me voy a, digamos, estar tapando el vientre, ¿no? Bueno, el doctor me dio esa confianza, digamos, desde un inicio, desde la primera vez que lo vi. Es un doctor que te da la seguridad de que tú estás bien en sus manos, ¿no? Sobre todo eso, ya que el doctor tiene muchos pacientes y tiene una trayectoria muy larga en el ámbito de la cirugía plástica. Señorita, buenos días. Te doy el doctor Calvo, dígame, ¿en qué le puedo servir? Bueno, tengo una grasa en el abdomen, en la espalda, que, o sea, he bajado de peso, pero esa sigue ahí, siempre he estado ahí desde hace años que tengo esa grasa en el abdomen. Bueno, cuando uno se quiere operar de algo, primero se hacen unos exámenes. Tiene que ver el cardiólogo, unos exámenes de sangre. Y para hacer una lipoescultura pedimos una ecografía de pared abdominal para ver cuánta grasa tiene ahí en la barriguita, si hay una hernia, si tiene una menstruación, si hay algo que debamos ver antes de operar. La primera parte de la operación, el anestesiólogo lo que va a hacer es hacer que a usted no le duela. Para eso le pone anestesia peridural o requirida. Es de elección del anestesiólogo. ¿Cómo es esa anestesia? Es la que se pone en la espalda. Le adormece el cuerpo de los senos hacia abajo, de los senos hacia abajo. Esta cirugía demora dos horas. Termina la cirugía, le pongo una faja y se va a quedar internada un día, por decirlo. Pero el día, mañana sale de alta. Es importante que tenga presente que va a usar la faja durante un mes entero, la primera semana todo el día. Después si quiere la usa de día o de noche. ¿Podría aprovechar también lo que es la grasita que me va a extraer para aplicar en otra zona del rostro, parto del glúteo o solamente sería para el cuerpo? Sí lo puedo hacer. Cuando uno quiere injertar o hacer el traslado de grasas al rostro, tengo que obtener la grasa de otra manera, con un instrumental más delicado o más chico. Pero lo puedo hacer en la cirugía. Ahora, podemos aprovechar en un momentito, saco otra grasa más suavecita, digamos, más o menos es eso. Y eso le podemos poner en el surco nasogeniano, en las líneas de marioneta, en el labio y en esta zona que se le está marcando esta arruguita, ¿no? Eso quiere usted. Sí. Entonces, lo que sigue ahora es que vamos a pasar al tópico para examinarla. Bien. ¿Ya? Bien. Ok, pasa. Bueno, entonces aquí vemos estos rollitos que están encima y abajo del brasier. Hay que coger, hay que corregir esta cintura y ponerte. De repente dirá, señorita, un poco acá en las caderas, ¿quiere? Sí. Sí, en las caderas y atrás en el glúteo. A ver, adelante para verle. Y también afinar esta parte de la cintura y la barriga. Eso es todo. Ya, señorita, ya la hemos examinado y lo que hemos visto es más o menos lo que habíamos marcado en el gráfico. Necesita formar su abdomen, sacar esos rollitos de más, los costados para afinar la cintura. Igual en la espalda, los rollitos que están cerca del brasier, donde uno se abrecha el brasier, le hace unos rollitos ahí. Y en la parte inferior de la espalda, en la cola, para formarla. En cuanto a lo que necesita relleno, sí necesita un poco de lipotransferencia en los glúteos. No demasiado, pero con eso va a quedar bonito. Esta cirugía, como le dije, son dos horas. Esto es lo que hemos definido. Y podemos usar un poquito para su rostro, que es lo que me ha pedido usted. Ya, señorita. Entonces, lo que sigue acá es que usted se haga los exámenes. Y ya la veremos después en sala de operaciones, cuando los exámenes salgan los resultados. Estamos en el día de la cirugía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una liposcultura. Bueno, estamos terminando los preparativos iniciales para una cirugía de liposcultura. La señorita está empezando a los 20. Como todos nosotros, ha comido un poquito de más y tiene unos rollitos de más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una liposcultura. Vamos a retirar la grasa de donde está un poquito más, que es en la zona del abdomen, de la cintura. Y le vamos a poner donde falta un poquito, que es en los glúteos que ella me ha pedido. También hay un adicional, en el caso de ella, quiere una lipotransferencia, pero a la zona del rostro. También la grasa parece que tiene un modo un poquito distinto, con un material más fino. También lo vamos a hacer. Una cirugía de aproximadamente dos horas. Primero hicimos la parte delantera, sacamos la grasa por medio de cuatro incisiones, dos debajo de los senos y otras dos bien abajo en el pubis. Formamos el abdomen, formamos la cintura. Esa grasa la vamos depositando en un recipiente hermético y luego vamos a la zona posterior. En la zona posterior lo que hacemos también es formar la espalda superior y la inferior. Hay que formar bien la cintura, hay que excavar esa zona donde el glúteo empieza y después hay que poner la grasa en la zona glútea. Eso me sirvió para levantarlos, para darle mayor forma y una parte se destinó para la zona de la cadera, para dar esa figura más ancha en la zona de la cadera. Y eso, aunque ella tiene un tórax corto, hace que la cintura se vea menos. Terminamos la cirugía. Hemos hecho una lipodescultura con transferencia de grasa a los glúteos. Ha ido muy bien. Hemos retirado cinco litros, que es más o menos la cantidad tope que podemos sacar. Hemos hecho la lipotransferencia de 500 centímetros por glúteo. Hemos puesto en los glúteos y un poco hacia las caderas, porque necesita un poco de cadera la señorita. Lo que sigue ahora es que ella salga al área de recuperación. Ahí va a estar un par de horas y mañana se va de alta. Ya la veremos después en su recuperación, en sus masajes y dentro de un mes veremos cómo ha quedado este cuerpo. Ya pasó un mes de su cirugía. A usted le hemos hecho una lipodescultura y vamos a revisarla. Antes de eso, cuénteme cómo le he ido en este mes. Cómo le he ido con el dolor, si tiene ahora algún fastidio. Cuénteme. Bueno, los primeros días sí tuve dolor, pero después fue tolerable. Los masajes ayudaron bastante. Cada vez que venía a la sesión me sentía mejor. Usted se operó por decir el día uno. ¿Cuándo se reintegró a sus labores habituales, hacer su trabajo, sus cosas, trabajo remoto o de oficina? Al quinto día, muy bien. Al quinto día. ¿Con mucho fastidio? No, no, no. Y actualmente, ahora ya estamos en el día 30. ¿Siente alguna molestia? ¿Todavía le fastidia un poquito, un poco? Sí, un poco. Más que nada cuando me retiro la faja. ¿Está usando la faja todavía? Sí, sí, estoy usando. ¿Y cuando se la saca, qué siente? Siento como un ardor. Un ardor. Y una sensación así, entonces, y un poco de dolor. Pero al ponerme la faja, eso se va. Ahora vamos a ver su resultado. Por favor, baje. Bueno, vamos a hacer la revisión. A usted le hicimos una lipoescultura. Por favor, abra sus brazos. Lo que hicimos en tu cintura era ampliarla porque tienes el tórax corto. Entonces, hemos marcado desde arriba hasta abajo para formar la cintura. Hicimos una lipotransferencia al glúteo que antes estaba un poquito plano. Ahora lo hemos marcado mejor y se ve mucho mejor. Además, hemos excavado esta zona para que dé la apariencia de un glúteo más ancho, más proyectado. A ver, de frente. Y acá también hemos marcado esta zona de acá para que se vea más amplio el tórax, que era, como le digo, de tórax corto. Bueno, esta es la revisión del mes. Prácticamente este es ya casi el resultado. Esas molestias que tienes que todavía persisten es que todavía hay un poco de inflamación. Ya no es necesario que te vea más seguido, pero dentro de un mes tenemos una cita para verte otra vez. Ya, señorita, gracias. Me fue muy bien. Me recuperé en menos tiempo de lo que yo esperaba. Y los resultados también se vieron ya. O sea, ahora puedo usar la ropa que me gusta. Es más de lo que yo esperaba. Concierto a los resultados y a la atención del doctor y al equipo que estuvo ahí. Me siento en garantía de recomendarles, ¿no? Porque, como lo digo, el doctor es una persona, aparte de que es un buen profesional, es una persona muy comprensiva y muy amable con los pacientes.